¿Qué tal queridos televidentes? Bienvenidos al noticiero del canal Oro Oro con la mejor información del departamento del Meta, la región del Ariari y el Guaviare. Saludamos a nuestros queridos televidentes de Satelcán, Canal 13, Fuente de Oro, a los que nos están viendo desde Llano, Selva TV y en directo Cablemas, Canal 10 en Granada y San Martín. Recuerden, en el resto del país nos pueden ver a través de las redes sociales y de inmediato los titulares. Importante respuesta de los granadinos al acompañar a su última morada a la doctora Amira Guzmán de Navarro. Hallada caleta con material de guerra de crimen organizado en zona rural del municipio de San Martín. Nos sentimos olvidados por el gobierno del Meta, dijo a Oro Oro Eliber González, respecto a la problemática de la vía en el kilómetro 68. Hombre condenado a 66 meses de prisión por porte y tráfico de armas, quien transitaba por las calles de Cumaral. Sección ordinaria descentralizada en el centro poblado de Dos Quebradas, en donde hubo participación del sector agrícola de la región. Recomendaciones necesarias para minimizar riesgos por las lluvias apoyando a la comunidad. El SENA informa a la comunidad de engaños que se hacen con falsos intermediarios. Es muy importante para el canal Oro Oro tener la comunidad informada. En el contexto de hoy, así despidieron los granadinos el pasado 30 de mayo a la doctora Amira Guzmán de Navarro. Un acompañamiento importante desde la catedral hasta el cementerio de la ciudad de Granada Meta. Mujer que hizo historia en Granada. Así se vivió la última despedida de la doctora Amira Guzmán de Navarro, esposa del doctor José N. Navarro Leyes, con una importante misa en la catedral de la ciudad de Granada, en la cual participaron cinco sacerdotes, en donde hubo un acompañamiento de los granadinos para despedir a una mujer que hizo historia en la capital del Ariari, además de ser la primera bacterióloga en el municipio. Familiares, amigos y conocidos acompañaron este recorrido, lamentando el deceso de la doctora Amira Guzmán de Navarro. Muchísimas gracias a todas las personas, amigos, agricultores que han mandado ese gesto de solidaridad con toda nuestra familia. Hoy despedimos a una gran mujer que hizo patria en la región del Ariari, primera bacterióloga que hubo del municipio. Y muchísimas gracias. Sobran las palabras, no encuentro palabras de agradecimiento para todos ustedes. Y en noticias de Ruta Judicial, en vigilancia en zona rural del municipio de San Martín, fue hallada caleta con material de guerra del crimen organizado. En desarrollo de labores de vigilancia rural en la vereda Bajo Camoa del municipio de San Martín, el departamento de Policía Meta, con apoyo del Ejército Nacional, realizaron el hallazgo de una caleta con material de guerra perteneciente a las estructuras del crimen organizado que delinque en el sector. El material de guerra fallado en una luna de fique que se encontró estratégicamente entre la vegetación, la cual contenía 108 cartuchos para fusil calibre 5.56, seis proveedores para fusil galil 5.56, dos chalecos multipropósito, una bengala de iluminación. El operativo fue liderado por unidades de la Estación de Policía de San Martín, contribuyendo de esta manera a la disminución de los delitos de impacto en la región como la extorsión y el homicidio. Los elementos incaptados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 48 local de San Juan de Arama. Comunidades del sur del Meta sienten que las obras que se adelantan en el kilómetro 68 entre Fuente de Oro y Puerto Lleras no son la solución al grave problema en esta vía nacional. Dicen estar abandonados con el agravante de la ola invernal. El líder González, líder del municipio de Puerto Lleras, se pronunció en Oro Oro sobre la problemática en el kilómetro 68, donde el río Ariari ha socavado el carrateable y ha generado serios traumatismos para la movilidad. Hoy nos queda claro como líderes en la región del Ariari es que no tenemos el apoyo de la Dirección Nacional de Invías ni la voluntad política de la doctora Marcela Amaya por el tema de hacerle seguimiento y acompañamiento a ese tema de las obras. Todos concluimos, todos los líderes y comunidades del Bajo Ariari concluimos que las obras de las placas flotantes no es la solución para ese tema del carreteable. Considero que ha faltado voluntad política y mucho acompañamiento a nuestras comunidades. Nos sentimos desconcertados, nos sentimos decepcionados de parte del gobierno departamental porque era una obra que se hubiera hecho un año atrás, no tendríamos estos percances. Estamos nuevamente nuestros agricultores a sacar el arroz, la yuca, el plátano. Sumado a eso viene la crisis económica de nuestra región que es el tema de la crisis de agricultores por los embargos y el tema y viene ahora la ola invernal y acaba con la poca agricultura que hay en la región. Yo considero que viene para el Ariari una época de escasez y una economía muy crítica para nuestros agricultores y campesinados y para la región. El canal Oro Oro informando las labores policiales en donde fue capturado un hombre que fue condenado a 66 meses de prisión. Esta persona era requerida por el juzgado por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y agravado. Veamos esta importante noticia. La Policía Metropolitana logró la captura de una persona requerida por orden judicial por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y agravado. La acción de captura se realizó mediante procedimientos de registro, control y solicitud de antecedentes en el centro del municipio de Cumaral, Meta, donde unidades de la seccional de investigación criminal solicitan a un transeúnte sus documentos de identificación, el cual se encontraba algo nervioso al notar la presencia del personal judicial y uniformados que realizaban el operativo. Al verificar sus antecedentes, esta persona de 36 años presentaba una orden judicial por el juzgado 39 penal del circuito con función de conocimiento por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Hurto calificado y agravado, al igual presenta una condena de 66 meses de prisión. El capturado fue dejado a disposición del juzgado que lo requiere para que responda por los delitos que se les indican. Y en noticias de interés municipal se realizó una importante sección ordinaria descentralizada por parte del Consejo Municipal de Granada, en el centro poblado de Dos Quebradas, en donde se abordaron temas esenciales para ayudar a los agricultores de la región del Ariad. Debido a las graves dificultades que aborda el sector agrícola en la región del Ariad, se hizo necesaria una sección ordinaria descentralizada por parte del Consejo Municipal de Granada, en el centro poblado de Dos Quebradas, en donde asistió el doctor César Riqui, delegado del secretario de Agricultura, con el acompañamiento de diferentes entidades que ayudan al campo. El concejal Henry Cano nos cuenta cuáles fueron las conclusiones y los acuerdos que se llevaron a cabo. La sesión se realizó, se llevó a feliz término con la intervención de los respectivos representantes, porque desafortunadamente el ministro de Agricultura, el doctor Juan Guillermo Zolaga, no pudo acompañarnos, pero delegó en su reemplazo al doctor César Riqui, encargado director de las cadenas productivas. Con esta persona se llegaron a compromisos muy serios en cuanto a la problemática que existe en la región del Ariad por las pérdidas que tienen nuestros agricultores. Hubo un compromiso serio por parte de él para que en el transcurso de la semana siguiente hay unos recursos y una resolución para poder subsanar un poco las pérdidas de los productores de yuca. También hizo la intervención el secretario de... el encargado, pues el que vino en su reemplazo del secretario de Agricultura y tratamos temas importantes como lo fue la planta hortifrutícola y otros temas de interés, sobre todo para el sector agrícola y pecuario. Los invito a una pequeña pausa de comerciales. ¡Gracias! 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 Turismo Vivo El mundo del turismo regional y nacional a través de Oro Oro Televisión Llanera Acompáñenos a vivir la experiencia de conocer los mejores sitios, lugares fantásticos y gozar experiencias únicas con gente maravillosa. Turismo Vivo en Oro 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 es televisión llanera, noticias, entrevistas, entretenimiento, eventos. En Oro Oro construimos región, con el poder de la opinión y la información. Somos el canal aliado para el sector empresarial. Sintonizanos en Cablemas, tu mejor opción. Canal 10, tu canal favorito. ¡Gracias! 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 Rendimos homenaje con amor a la obra maestra de la creación. Maravilla del universo A ti madre querida Porque tu amor no se compara con ninguna otra cosa en el mundo No nos faltan motivos para amarte Eres el regalo más hermoso que Dios nos ha dado ¡Feliz Día de la Madre! Gracias por continuar conectados con el noticiero del canal Oro Oro Y preferirnos como medio de información de la región del Ariari Apoyando a la comunidad, contrarrestando las necesidades La Policía Nacional del Departamento del Meta Entrega recomendaciones para minimizar riesgos por las lluvias Con el propósito de contribuir a minimizar los riesgos sociales Que se generan por las constantes lluvias El Departamento de Policía Meta A través de las unidades de la Estación de Policía de Puerto López Viene liderando una serie de acompañamientos A las comunidades de las zonas más afectadas Y vulnerables en cada municipalidad La Policía Nacional en aras de buscar el bienestar de los ciudadanos Entrega las principales recomendaciones ante un inminente peligro De igual forma, las autoridades recuerdan que ante cualquier situación Es importante informar de inmediato las autoridades Llamando al 123 o al 311-503-8971 Para activar de inmediato los planes de contingencia Y rescate en coordinación con los organismos de socorro Escuche esta importante noticia Tras presentarse denuncias contra el Instituto de Aprendizaje SENA Por engaños a los usuarios que desean tener una mayor información O adquirir un empleo El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Comunica a la ciudadanía en general Que no tiene intermediarios para las ofertas laborales Que se ofrecen en el instituto Hace un llamado urgente a la comunidad Ojo, no se deje engañar Inescrupulosos se hacen, se están haciendo pasar por intermediarios Para ayudar a acceder a los empleos que ofrece el SENA Es una mentira Todos los servicios de la Agencia Pública de Empleo Son totalmente gratuitos De esta manera finalizamos el noticiero en el canal Oro Oro Con el gusto de haberles presentado Y dándoles la mejor información de la región del Ariari Del departamento del Meta y el Guaviare Y los dejo con estas hermosas paisajes llaneros Un ícono de nuestra cultura La belleza con la que sale el sol en nuestra región A todos un buen día Y nos vemos en nuestra próxima emisión ¡Gracias!